Junto al jefe local de OSE, el señor Jesús López Berruti, con quien vamos a dialogar seguidamente. Y la primera pregunta en referencia a las obras que se están realizando, en qué consisten estos trabajos de excavaciones que estamos viendo en toda la población. Bueno, son por contrata del señor Chano Quino con OSE. Son ampliaciones económicas, usuarios que han pedido ampliaciones económicas y ahora este OSE le ha dado convenio a este convenio, o contrata al señor Chano para abrir esa zanja. No son todas, pero una cierta parte, una cierta cantidad de metros para el señor Chano Quino abrir. Abre y tiene que poner los caños, ¿no es? Lo único que hacemos a OSE es sobreembalmarlos. La población ha visto con algo de preocupación los cortes en el suministro de agua, que seguramente se deben a este motivo. Sí, en parte sí se deben a ese motivo, aparte de que puede ser por roturas, que se habían dado algunas roturas, pero en parte ha sido por eso, la mayor parte por eso, pero ahora se corta por zonas, porque antes se tenía que cortar en el tanque en carácter general toda la zona, pero ahora se está cortando por zonas, según donde tenga más o menos que hacerse la impresión. ¿Se ha buscado difundir de alguna manera, con anterioridad, los cortes? En algunas oportunidades sí, pero a veces en casos imprevistos, medios rápidos, no se ha podido difundirlos. Bien, en cuanto a los plazos de la culminación de estas obras de excavación para las ampliaciones económicas, ¿ya están establecidos o aún no hay? Se supone que para fin de septiembre ya están terminados, salvo que venga otra tanda de expedientes, pero por los que tenemos acá, los que están autorizados por el señor Chanoquino es hasta fin de septiembre. ¿Quiere decir que los cortes, salvo los imprevistos, se producirían más o menos hasta esa fecha? Sí, hasta esa fecha, seguro, sí, hasta esa fecha, sí. ¿Los horarios de corte son variables? Sí, son variables, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, y depende de las circunstancias del trabajo que haya que hacerlo, pero tratando siempre de hacerlo lo más pronto posible, de que esa zona donde se va a hacer el corte, que no quede tanto tiempo sin agua, ¿no? Si ha dado caso, por ejemplo, de roturas, que es una cosa imprevista, a veces que se cortó una, hace bien poco para ir para abajo, realmente todo de noche, bueno, tuvimos que arreglarlo el otro día, pero fue en la mañana, se arregló, ¿no? Muy bien, gracias por su declaración. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.